Bueno, gracias país, en este momento tenemos una conferencia de prensa, porque Episiana, Provincia de Carrasco, se pone en estado de alerta permanente ante sobrevuelo de helicópteros en este punto de bloqueo tras 22 días de manera continuada. A ver, escuchamos palabras de las autoridades que hacen esa denuncia. Esta mañana igualito nos va a masacrar como en Parotani, como en Mairana. Entonces, compañeros, tal vez en Mairana esta mañana han masacrado los policías, los militares, los compañeros ni siquiera estaban en punto de bloqueo, estaban en sus casas. Algunos compañeros inocentemente han correteado en las calles, entrando a las casas, y de ahí lo han agarrado a los compañeros inocentes, nada que ver con los bloqueos. Entonces, seguramente, compañeros, aquí igualito en Episiana, seguramente nos va a hacer, igualito nos va a masacrar, nos va a detener, nos va a heridar seguramente, compañeros. Eso queremos denunciar a nivel nacional, internacional, hermanos y hermanas. Pero, compañeros, tal vez, no nos tenemos miedo, tal vez nos estará diciendo que nos estará intimidando a nosotros, pero no tenemos miedo, hermanos. Seguramente vamos a resistir, compañeros y compañeras, a estas policías, a estas militares, que nos están largando los ministros, el presidente Lucho Arce, solamente por pedir nuestra demanda justa, hermanos y hermanas. Tal vez también queremos decir a nuestros compañeros, tal vez nos comunican a los familiares, a los vecinos, tal vez están masacrando, igual en la Mairana, hermanos. Nos están llevando inocente, gente inocente, hermanos y hermanas. Eso teníamos que denunciar y también queremos decir, hermanos, dónde están los derechos humanos, dónde están la Asamblea de Permanente de Derechos Humanos, defensor del pueblo, los llamados autoridades para defender a las vidas de nuestros compañeros. Ellos deberían estar ahí, defendiendo sus derechos constitucionales, porque aquí estamos violando totalmente la Constitución Política del Estado, como perros ya nos están masacrando, hermanos y hermanas. Eso queremos denunciar, pero compañeros, no vamos a desmayar con eso y vamos a seguir fortalecidos. ¿Sí o no, compañeros? ¡Sí! ¿Qué queremos, compañeros? ¡Denunciar! Así es, compañeros, nosotros vamos a estar en bloqueo hasta que denuncie el presidente. No importa, compañeros, que nos intervenga, igualito, el bloqueo, no somos esta gente nomás. Tenemos mucha gente en nuestras comunidades, si a nosotros nos lleva, si a nosotros nos masacra, nos mata, igualito, saldrán otros compañeros que están en los sindicatos, en los casos, compañeros. Gracias, hermanos. Bien, compañeros, queremos denunciar ante la opinión pública a todo el país que, en este momento, provincia Carrasco, sector Episana, ya ha sido verificado, monitoreado por los helicópteros que maneja las Fuerzas Armadas del Gobierno Nacional. Estamos seguros de que están planificando una arremetida, un masacre en este sector. Por lo tanto, queremos decir al gobierno y a sus ministros que los movilizados no nos vamos a rendir, tampoco nos vamos a arrodillar. Y si pasa de aquí en adelante algo con nuestros hermanos en este punto, en cualquier punto del país, será la entera responsabilidad de este gobierno traidor que no ha tenido capacidad para resolver los problemas que él mismo ha creado. Por lo tanto, queremos indicar, estamos acá, en los puntos de bloqueo, buscando una justicia, una necesidad que pueda resolver que hasta el momento nos azota a las familias más empobrecidas, la escasez del diésel, gasolina y otros. Pero, en vez de resolver, nos mandan con militares, con policías, a reprimirnos y a matarnos. Un claro ejemplo, en Parotani tenemos ya varios muertos, varios heridos, más de 100 detenidos, y sobre eso no vamos a dialogar nada. Lo único que pedimos es que renuncie a este gobierno incapaz. Cuando renuncie y tengamos presente una carta de renuncia firmada por Luis Arce Catajora y su vicepresidente y los ministros, recién vamos a levantar. Caso contrario, vamos a estar aquí, aunque dure un mes o dos meses, este bloqueo de camino. Porque nosotros estamos en una justa razón, porque todos nuestros derechos ya no están respetados, están vulnerados por este mal llamado gobierno, que a él nosotros lo hemos depositado nuestra confianza mediante nuestro voto, pero esto es el resultado. Más bien, los profesionales que indicaban que ellos eran los mejores para conducir a la patria, habían sido los mejores y los profesionales solamente para robar la plata y la riqueza del país. Por lo tanto, no vamos a permitir nunca más, ni un día más, a que roben nuestros recursos naturales, a que nos discriminen, a que nos mellen nuestra dignidad a los ciudadanos. Aquí somos las mayorías. Seguramente pensarán que somos pocos, pero como Tupac Catares dijo, si hoy me matan, mañana pasado volveré millones, y ahora somos millones y somos las mayorías, y las mayorías aquí vamos a definir la situación de nuestro país. No nos pueden someter algunos cuantos capitalistas con su capital que tienen, pero aquí la gente y los bolivianos estamos firmes con nuestras reivindicaciones y también de acuerdo a nuestro derecho que está plasmado en nuestra Constitución Política del Estado. Por lo tanto, compañeros, mucha fuerza, mucha unidad, hasta vencer a esta batalla a este gobierno traidor. Por lo tanto, queremos indicar, el pueblo organizado está firme, piense una y dos veces más que tal vez nos vas a, estarás pensando derrotarnos. No vas a poder con el pueblo organizado. Nos matarás a unos dos, tres, pero estamos acá, los hijos de Tupac Catares y de Bartolín Asisa, y somos millones, y vamos a resistir, compañeros. Desde acá damos mucha fuerza a otros puntos, a nuestros hermanos que están en otros puntos de bloqueo, porque nuestra lucha tiene fundamento y tiene sus reivindicaciones que en los cuales no nos vamos a retroceder. Por lo tanto, hermanos, decimos, ¡que viva la provincia de Carasco! ¡Que viva el bloqueo nacional! ¡Que viva! ¡Que denuncie el gobierno incapaz! ¡Que denuncie el gobierno! Muchas gracias, compañeros, mucha fuerza. De esa manera tenemos el pronunciamiento en lo que es Episana, justamente aquí en provincia de Carasco. Seguimos escuchando palabras de las autoridades. Desde el punto de bloqueo de Episana, provincia de Carasco, queremos denunciar a todo el pueblo boliviano y a la comunidad internacional. Una vez más, este gobierno que se ha derechizado, este gobierno fascista, al mismo estilo que ha operado la masacre de nuestros hermanos de Parotani, ha procedido con nuestros hermanos de Mairana. Sin ningún respeto a sus derechos, han ingresado a sus domicilios, han ingresado adestando incluso compañeros, personas que no tenían nada que ver. Muy lamentable como a todos nos van catalogando como si fuésemos terroristas, cuando los asesinos solamente son los únicos en el gabinete ministerial David Choquehuanca y Luis Arce Catacora. Asesinos que han acribillado a todo el pueblo boliviano al movimiento originario campesino. Mientras el gobierno de Arce usa la plata para someter, para matar, para atentar contra el pueblo boliviano, de la misma manera, con nuestra misma plata del pueblo boliviano, ingresa su hijo a Brasil para ver Fórmula 1. Un deporte sin consecuencia de lo que esté sucediendo en el pueblo boliviano. Mujeres llorando, compañeros, hijos que están desaparecidos, pero Luis Arce Catacora, su hijo, feliz de la vida en otro país, viendo un deporte que solamente el ingreso cuesta 700 dólares. Aquellos familiares que incluso con más de 2.000 hectáreas de terreno se han hecho plata a costa del pueblo boliviano. Muy lamentable aún la situación como se encuentra, pero desde este punto de bloqueo de Pizana estamos más firmes que nunca para hacer respetar nuestros derechos fundamentales. Compañeros, ¡que viva la provincia de Cagasco! ¡Adelante, bloqueo nacional! Muchas gracias. De esa manera, autoridades expresan este pronunciamiento y denuncian fundamentalmente por este sobrevuelo, además, de helicópteros, este punto de Pizana. Como provincia de Cagasco, ante los atropellos que comete el gobierno en contra del pueblo boliviano. Lo que sucedió en Mairana, al igual que Parotane, realmente son actos reprochables, un acto de un gobierno supuestamente democrático, pero el actuar es de un gobierno dictador tirano de facto para nosotros. Dijimos, el día 1 que masacró a nuestros hermanos en Parotane y continuando el día 2 de noviembre, para nosotros el gobierno murió. En este momento no tenemos los bolivianos que realmente un gobierno que pueda sacar adelante a nuestro país. Y por eso queremos decir desde este punto que tiene que liberar a todos los hermanos presos políticos que son antes, durante esas intervenciones, que están injustamente, ilegalmente, encarceladas, torturadas, violando sus derechos y garantías constitucionales que garantiza la constitución política del Estado. Además de aquello, queremos decir, tiene que garantizar la vida de todos los bolivianos, en especial la vida de nuestro hermano Evo Morales como expresidente del Estado boliviano, que dio cara y que dio dignidad y soberanía a nuestra patria Bolivia. Y estamos aquí identificados porque el hermano Evo también es indígena, al igual que nosotros. Y la vida de nosotros que estamos en este punto corre riesgo y peligro. Porque lo que ha hecho en Parotane, hoy ha hecho en Bairana. Tenemos hermanos jóvenes que solamente estaban caminando por el sector, hoy se encuentran en Santa Cruz, que sabemos directamente lo van a trasladar a La Paz también, violando inclusive la jurisdicción. Hermanos y hermanas, por eso no podemos más permitir. Ya lo antecedían nuestros hermanos ejecutivos. Sé que nos amenazarán, nos perseguirán, lo están torturando. De seguro cuando vengan por acá también lo harán con nosotros. Pero ya decían, lo harán con nosotros, con los cuantos. Pero este pueblo indígena, este pueblo que este gobierno nos homilla, denigra nuestra dignidad, somos millones. Por nuestro detrás, tenemos hijos. Tenemos también hermanos que están. Y vamos a enfrentar con nuestra lucha, con nuestro bloqueo, manteniendo. Porque ellos son contados y nosotros somos millones. Y por eso queremos decir desde este punto, Luis Arce Catacora, que realmente no tienes dignidad de ser gobierno y por tanto, este pueblo te repudia, te rechaza. Como tú, nos denegras ante la opinión pública y ante la población internacional. Y vamos a exigir las garantías y derechos constitucionales que tenemos como pueblos indígenas originarios. Que está, y si quiere hacer, respetar y respetar la constitución, primero que lo haga. Garantizando nuestras vidas. Lo que pase de adelante, con los diferentes puntos de bloqueo, de Mairana hasta aquí, en Episana, será la entera responsabilidad. Y eso queremos denunciar ante la opinión pública, ante la comunidad internacional. Que este gobierno no respeta el derecho a la protesta, que está garantizada en la constitución, la protesta pacífica. Como punto de bloqueo, simplemente estamos haciendo de manera pacífica. En cambio, el gobierno utiliza todo el armamento letal contra nosotros, contra este pueblo humilde. Que solamente estamos con nuestras banderas, con nuestras ripalas y con nuestra presencia, exigiendo al gobierno, ya que no nos atendió, que de un paso al costado que se vaya. Y así tendremos a esta población una nueva autoridad para poder elegir. ¿Y quién resuelva la situación económica que vive el país? Una crisis económica realmente retrocediendo a los años 80, 90. Hoy no se puede abastecer con un salario mínimo. Y sin embargo, sus hijos gozan realmente de beneficios millonarios a costilla de nosotros. Y vamos a permanecer, hermanos y hermanas. Para terminar, ayúdame a decir, ¿qué queremos, hermanos? ¡Dilusión! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¿Cuándo, carajo? ¡Ahora! Muchas gracias, hermanos. Hay que seguir con más fuerza. De esa manera, se da esta conferencia de prensa la denuncia por el sobrevuelo de helicópteros a este punto de bloqueo acá en Episana, provincia Carrasco. Bien, con este reporte, Estudios Centrales. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros.